Pues que tal esta el Street Fighter 6 Ya sacaron la demo para los que tienen compu y post En cuanto me di cuenta que ya estaba en Steam Lo descargue y vamos a calar Yo ya había leído que este juego iba a tener dos controles El estilo clásico donde golpe chico, débil, fuerte, pata chica, débil, fuerte Eso iba a estar como siempre palanca y seis botones La cuestión es que ahora tienen un método más fácil Donde con un botón y dirección puedes hacer los poderes Y si bien yo no tengo ningún problema con ese estilo de juego En el Smash Bros. Melee Simplemente no creo que en Street Fighter se me acomode Jugué el tutorial estilo clásico Y al elegir personaje que nomás puedes agarrar a Luke y Ryu Lo puse en Arcade Mode para calar un rato Y tenía ese método de control Y no me quedé como que... De volada me salí de ahí y volví a elegir personaje Y busqué en los menús donde estaba la dificultad del personaje El control mío y la chingada En Street Fighter 3 este es diferente Pero jugando en el tutorial te explican más o menos cómo está el rollo Y así como en el Street Fighter 4 tenías un golpe incubrible Aplastando los golpes medios Pues es una mecánica que se necesita para los huelles que le gusta mucho cubrirse Y soltarse de los agarres Y pues ya que salga el juego completo Si supongo que eso va a ser parte de la estrategia base de este juego Jugué también la aventura de esa World Tour No crees que me interesó ni la historia ni nada Yo quería ver ya el mapa y dar la vuelta Pues bueno, si está interesante crear tu avatar y hacer tu mismo Street Fighter Pero yo que he estado jugando Street Fighter 2 desde principios de los 90 No me interesó eso y la neta Yo lo que quería era jugar Arcade Mode Unos 12 monos a la verga en máxima dificultad Y debo decir que si se me hace más difícil la computadora aquí en nivel 8 En Street Fighter 5 poniéndole la máxima dificultad O hasta Street Fighter 4 en la máxima dificultad Porque tú ya has visto que yo hice streams de Ultra Street Fighter 4 en nivel 8 Y la verdad si se me hace más difícil aquí O tal vez es porque Luke de repente usando sus Drive Tiene unos combones donde no te suelta Y cuando te caes está encima de ti Y en Street Fighter 4 yo me acuerdo que la compu no es tan pasada de verga encima de ti Pero yo leí que el mismo Diego Umejara El que es una leyenda del Street Fighter Subió un video en su canal diciendo que hasta él perdió Con la computadora a nivel 8 Entonces que se puede esperar de mí que tengo un chingo que no juego Street Fighter Yo de hecho cuando compré ya el Street Fighter 5 con todo Nomás lo calió un rato se me hace que hizo un stream de eso Y ahí lo dejé Y ya no lo he vuelto a tocar y eso fue hace varios meses La cosa esta que tienen para el control simplificado Pues va a servir para que gente que a lo mejor no ha jugado a Street Fighter O tiene mucho que no juega o nunca se acomodó O sea como se acostumbró al Smash Bros o algún otro juego más sencillo entre comillas Lo calé Y lo que me gusta aquí es que eso es opcional Por ejemplo en el Capcom contra SNK 2 Antes de elegir personaje te dicen control estilo Gamecube o control estilo arcade GC AC Yo siempre lo pongo en AC y no me acostumbro a la versión fácil Pero en las cosplay retas si lo ponen en la versión fácil Porque de aquí a que no O sea por más que yo les diga como se juega si no practican No A la verga wey Tiene que Esa motivación de aprender a jugar tiene que surgir de ti Por ejemplo cuando yo tenía como 9 años Iba a las maquinitas También el Street Fighter Contra Marvel Super Heroes El Marvel contra Capcom Tenían un modo manual Y un modo easy Y a esa edad yo lo ponía en el easy Y te salen las cosas bien fáciles Pero Una vez agarras Pues te vuelves un jugador más añejo Ya quieres reto Ya quieres jugar Ya no te gusta que las pinches chingadeas se jueguen solas Pues entonces si Lo empecé a poner en modo manual Y hacer los combos como deben ser los combos En el Marvel contra Capcom Era pues llegar de repente de cerquita Golpe débil Patada débil Golpe medio Patada media El golpe que eleva al oponente Que varía depende del personaje Por ejemplo con Capitán Comando Era la patada fuerte Y también se me hace que abajo y golpe medio te elevaba O Spiderman por ejemplo Te elevaba con abajo Y patada media Y luego para mandarlo más arriba Y poder empezar a leer combo Era con la patada fuerte Pero parado normal Entonces a veces Si se me iba el rollo Dejaba la palanca abajo Y tiraba la patada giratoria por abajo En lugar de hacer la patada fuerte normal Y elevarla Pero te pones a practicar y la chingada Y ya te empieza a salir eso más seguido Y ya es Pum 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 Elevas al cabrón Y en el aire Pum 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 Otra vez Golpe chico Patada débil Golpe medio Patada media Y en lugar de un golpe fuerte Ya es un movimiento especial O hay personajes como por ejemplo Spiderman Que si aplastas el golpe fuerte en el aire Pega un coño Y hace el vato hacia abajo Y como es un personaje muy rápido Y su patada fuerte es hacia abajo Puedes también atinar La patada fuerte hacia abajo Golpe fuerte Y pum 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 otra vez super rematangas, pero hay personajes como Ryu que el golpe que eleva no tiene tanto rango que es abajo y golpe fuerte y entonces no le puedes poner tanto golpe y después elevarlo, casi siempre yo lo que hacía era golpe chico, pata chica y ya, lo que seguía, porque los golpes medios me alejarían mucho del madafaka y pues no me iba a salir, pero es parte del show, ya una vez te pone a practicar y hasta le agarras el rollo a que strikers te sirven, empiezas a ver las mecánicas profundas del juego y te gusta más, pues el vídeo de hoy es gracias al canal a few miles que explora los caminos y lugares de interés de la india, si tú no tienes la oportunidad de viajar al otro lado del mundo y te gusta hacerlo a través de youtube, visita este blog de viajero que te muestra la cultura de un país desde el punto de vista de una persona normal visitando te dejo el link a su canal aquí abajo en la descripción de este vídeo y primer comentario ve y pégale una checada por ejemplo a mí no me gustaba el primer X-Men Children of the Atom o el primer juego de Marvel Super Heroes donde sale Thanos y usa las las gemas del infinito, no me gustaban tanto porque eran juegos muy técnicos, no eran alucines, eran muy de que tenías que aprender a jugar bien y no me terminaban de convencer cuando ya estaba morrito, pero yo ya que dejé las maquinitas de Capcom alucines y me puse a jugar King of Fighters, me pongo a jugar los más clásicos de Capcom y ya les empiezo a ver su valor porque ya pasé otro nivel, entonces es cierto que los juegos de ahorita para los morritos que no les gusta esforzarse los tienen que hacer más fáciles en un principio, pero ya te platiqué que no me gustó el Dragon Ball FighterZ si, porque si juegas solo esa chingadera, o por ejemplo los juegos de Naruto que también se hacían todo con un pinche botón un pinche escombones, no me gustan así de yo contra otro cabrón y ya jugar arcade uno contra uno pero si haces una juntada con amigos puros casuales y juegan de a cuatro dos contra codo se agarra cura, que últimamente de eso se trata o sea, una cosa es el que quiere sacar cura entre compas, aunque sea una bola de casuales que tienes son tus homies y otra cosa es, ahora si quiero jugar en serio y uno contra uno y las reglas para que se note que todo sea habilidad para mí el Smash Brothers tiene que tener ítems y escenarios wacky y la chingada porque esa es la esencia del Smash Brothers un juego de arena donde puede sacar cura aunque nunca haya jugado un juego de pelea para mí esa es su esencia y por eso a mí no me gustan las retas profesionales de Smash aunque si fui un torneo una vez allá en Sonora y aquí también pero para mí el Smash brilla cuando juegas con tus compas y tienen sabritas y chetos y pizza y la fregada y están sacando cura no así con el King of Fighters donde para que brille si tienen que jugar con intención de ganar pero la cuestión es que a mí me gusta que sea opcional Capcom contra SNK2, EO antes de elegir tu personaje, ¿qué estilo de control quieres? GC o AC, Gamecube o Arcade y yo siempre lo pongo en Arcade porque así me acostumbré, así me gusta, así es como quiero jugar y yo te dije ya una vez en algún stream que no me gustó el Marvel vs Capcom 3 precisamente porque sencilló los controles y yo quería jugar como en Street Fighter también otro juego, el Blast Blue Cross Tag Team Battle esa valía para pura verga porque se jugaba sola esa chingadera con un solo botón y bueno yo lo único que estoy pidiendo es que eso sea opcional como aquí en Street Fighter 6 que lo puedes elegir clásico o lo puedes elegir moderno y ni le deberían de llamar moderno a este estilo de control debería ser putito mode, la neta fucking casual mode noob mode mariquita mode, así se debería llamar, la neta por ejemplo el ninja Gaiden Black que según estaba muy difícil no le querían poner modo fácil o normal le querían poner putito mode hoto mode ¿pa' qué? pa' que si lo vas a poner así sepa que eres un pinche puto de mierda juega bien culero bueno el King of Fighters 14 y 15 como te he platicado yo lo que quiero es que esas madres sean opcionales lo de poder hacer combos con un solo botón porque si un juego te da la oportunidad de hacer un joto de mierda vas a hacer un joto de mierda si puedes spamear vas a spamear si entonces si todo el tiempo está esperando la oportunidad perfecta para meter el combo con un solo botón lo vas a hacer no va a ser igual si no tienes esa opción y te tienes que rifar un combo matón cuando los dos tienen 1% de vida y está la cosa bien cardíaca y te ganan los nervios y no te sale el combo que puede hacer que que ganes la batalla mismo que falles botón, botón, botón tú ya has visto en mis videos por ejemplo que ando haciendo una O dos U pa' atrás o la chingada y mi personaje brinca ¿por qué? porque es parte del show que por ejemplo el quinto de Clark dos U pa' atrás y el golpe que marcando el comando brinque o malejo la chingada me carga la verga pero que pasa si puedo spamear un solo botón y le meto un combo con quinto y climax y la verga pues lo voy a hacer entonces yo lo que quiero es que sea opcional el que quiera jugar así pues adelante pero que no sea que no esté así porque si tengo la opción la voy a utilizar o sea si yo cada que juego sé que voy a meter un pinche combo aplastando un puro golpe débil pues lo voy a hacer yo quiero quitar esa opción porque si es a huevo que va a estar todo el tiempo entonces Street Fighter 6 ciertamente quiere atraer morritos a jugar pero la neta ¿tú crees que los morritos quieren jugar a esta madre? están ahí jugando Fortnite y la chingada yo creo que tiene buenas ideas pero yo lo único que quiero es jugar arcade mode chilo acá retas con compas en local y yo sé que la mayoría de la gente lo único que quiere es jugar online y la chingada pues a ver qué pedo cuando salga el juego por el momento pues todo lo que te quería platicar ya que salga el juego completo si Capcom me pasa un Steam Key le diré al Juanito que lo juego un rato eso es todo por ahora feliz día del niño a los que siguen siendo niños de corazón yo soy Martí Escajeda del Gamer Cosplayer y nos veremos al rato